Hola niños, en nuestro taller de cocina de hoy cocinaremos unas ricas galletas de avena con chips de chocolate. Espero que esta receta la puedan disfrutar, pasar un momento entretenido cocinando con sus padres y sus hermanos en casa. Materiales, necesitaremos una taza de avena, una taza de harina, una cucharadita de vainilla, 40 gotitas de stevia, un huevo, un plátano y un chocolate pequeño picado en trozos. Primero, vaciamos en un bol una taza de harina a elección. Pueden usar harina de arroz, como yo, o harina normal, harina de almendras, etc. La que ustedes tengan en casa. Después, agregamos una taza de avena. Puede ser avena instantánea, avena normal o la que más les guste. Cuando ya han mezclado la harina y la avena, el siguiente ingrediente que vamos a poner son 40 gotitas de stevia o 2 cucharadas de miel. Si no les gusta ninguna de esas dos alternativas, pueden poner 2 cucharadas de azúcar. Después, agregamos un huevo entero, la clara y la yema. Cuando ya pusimos el huevo, vamos a agregar la vainilla. La cantidad de vainilla que vamos a usar es una cucharada sopera de vainilla. Si no tienen vainilla, pueden usar jugo de limón, jugo de naranjas o alguna esencia que a ustedes les guste. Mezclamos todo con una cuchara de madera, revolviendo constantemente para juntar los ingredientes secos con el huevo. Tomamos un plátano maduro y lo vamos a unir a esta mezcla. Aplastamos el plátano, moliéndolo junto con la avena y la harina y el huevo. Hasta formar una masa. La masa tiene que ser no muy seca ni muy pegajosa. Revolvemos bien, mezclando con el plátano a medida que el plátano se va moliendo con nuestra cuchara. Formamos bolitas y las vamos colocando en la lata del horno. Si quieren hacer galletas, harán bolitas pequeñas. Si quieren hacer galletones, harán bolitas un poco más grandes. Le van dando la forma con la mano y las van colocando separadas un centímetro de cada una. Cuando ya hayan colocado todas sus galletas en la bandeja del horno, van a buscar un chocolate pequeño, lo cortan en pedacitos muy chiquititos y esos pedacitos van a ser nuestras chispas de chocolate. Van a ir colocando tres o las que ustedes quieran sobre cada bolita de galleta y las aplastan un poco con los dedos para que tomen forma de galleta. Y no queden como bolitas, sino que como galletas aplastadas. Cuando ya tengan todas sus galletas aplastadas y con las chispas de chocolate adentro, vamos a pedirle a la mamá que caliente el horno y lo lleve a temperatura media alta. Esto, acuérdense niños, que los debe hacer siempre un adulto, porque el horno va a estar caliente y ustedes se pueden quemar. La mamá o la abuelita o el que esté con ustedes va a llevar la bandeja al horno y la ponen 10 a 15 minutos. Esperamos, por mientras pueden prepararse una taza de leche para acompañar las galletitas. Y pasado este tiempo, que va a ser bastante rápido, esperamos que se enfríen las galletas y las podemos comer junto con nuestra leche. Miren al Cookie Monster, como está feliz comiendo sus galletas. ¡Mmm! ¡Qué ricas chispas de chocolates! ¡Quiero una! ¡Quiero más! Espero que les haya gustado y que lo pasen muy bien. ¡Chao!